muy buenas a todos soy Hexos y bienvenidos a un vídeo más para mi canal vamos a jugar una partida más de marvel super war alguien me pidió a sandman voy a elegir a sandman entonces también decirles desde el principio que este vídeo contendrá palabra o letra o lo que sea creo que van dos palabras ya puede ser también que si una palabra es bastante extensa larga pues yo la divida en varias partes que aparezca en el vídeo también voy a poner en la descripción cuando en cuántas partes se dividió la palabra yo voy a poner 3 2 1 porque tampoco quiero el plan de que una persona vea 27 mil 500 veces el mismo vídeo atrás de nada viene a ver y ya tiene la palabra completa entonces también para tampoco hacerlo tan hardcore y voy a extender un poquito más el tiempo en el que aparece en pantalla porque hay gente que de verdad se queja mucho de que no le encuentra nada y luego pasa lo que pasa entonces voy a extender un poquito más por lo menos uno un segundo y medio o dos segundos el tiempo en que aparece la letra porque por lo menos así pueden captar lo más rápido eso sí el que está volando los vídeos o sea papá papá para hacerlo rápido créeme que no va a encontrar nada porque al durar tan poquito segundo en pantalla se va o sea no logra captarlo entonces te recomiendo amigos que entraste solamente para ver las palabras y no para ver el vídeo pues que prestes atención al vídeo y más que en este caso de marvel super war es entretenido digo yo verdad yo me entretengo mucho no sé ustedes no vamos a comenzar mucha suerte a todo el que esté participando no es de marvel es marvel future fight future fight este juego no tiene que ver obviamente pero como ya avisé anteriormente cualquier cosa que yo suba será podrá poder poner cosas del vídeo porque a miras andoan justamente ahí me dijeron que lo usará él también decirles que saldrá por ahí saldrá un juego ahí raro de naruto me han dicho varias veces pero no estoy seguro si grabarlo jugarlo yo solo yo sé que con mis amigos yo lo voy a jugar porque me gusta naruto siempre me ha gustado es uno de mis animes favoritos mi anime favorito de toda la vida es dead note si se han dado cuenta yo reviso cuentas soy muy analítico me gusta este tipo de anime es mi favorito sinceramente luego de ahí diría que naruto y dragon ball en la misma posición para no generar polémica a los gustos los colores el que me pidió sandman se guayó pero ahí dónde estás andan pero yo no lo tengo porque yo no no tengo yo no yo tu solo personaje free fíjense que todos dicen free todos dicen free lo único que tengo son estos dos y creo que estos dos no estoy seguro bueno a falta de sandman voy a elegir a otro personaje no recuerdo me dijeron también danos miren a enamor acá y vamos a ver cómo juega enamor en este juego y qué trajes tiene bueno el amor es en cuero que es de toda la vida y este en amor prefiero el clásico sinceramente este o sea incluso que bonito que el el mejor skin es gratis y te lo dan del principio qué bonito qué bonito ojalá y maravill put the fight para así en nuestro equipo tenemos a clock y de dager tendré que buscar cómo se pronuncia esa porquería a ángel black panther nuevamente siempre aparece un blanco no entiendo siempre mi equipo y black panther scarlet witch y en el equipo contrario tenemos a mantis un quicksilver que parece estar mamadísimo jokai armand y cool obsidian que ya vimos en un vídeo anterior que pega du di sismo sobre por el que le pidió a sandman pero no está obviamente no puedo fabricarlo no sé si más adelante me permita comprar personajes o yo re una punto para eso no sé cómo sea la la hueá así que vamos a comenzar él como siempre yo pongo la habilidad número uno vamos a ver porque a veces como que yo me confundo me pasa lo de confusión ok ahí está vamos a ponernos esto parece que ser parece ser tan que el personaje no estoy seguro voy a top supongo entonces porque si ya hay si ya pantera está ahí arriba como medio tonto el personaje cómprate no se quiere comprar ok bueno vamos a ver qué tal sale esto hasta el momento toda la partida que yo he jugado de este juego las he grabado todas y y cómo se tiran las habilidades what the fuck a way 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 hay un problema voy a quedarme aquí en envase y voy a arreglar esto wait esperen moho va guardar pero dios mío sólo fue un segundo que me quedé me quedé parado vamos a ver si ya funciona no funciona tengo que estar titulando las habilidades no way qué pereza no funcionan las habilidades culopsidia no funcionan las habilidades no funciona ni siquiera el a no funciona oye dios mío no funciona nada way pero yo lo puse en mova aquí sale a mova estándar yo le di mova debería aparecerme hay yo no entiendo nada no así va a ser muy difícil lugar porque no me funciona ni no me funciona no me funciona nada oh my goodness mario esto que hago yo no puedo jugar así si le pasa no puede ser no puede ser el club si no sabe que yo no puedo yo no puedo pelear madre mía william voy a moverme un poco para ver si lo arreglo perdón en este facebook que dios mío avanzado modo estándar guardar es que no es que yo le pongo en modo modo móvil no sé si aparece en pantalla pero no y como yo peleó dándole aquí que asco way te voy a tirar la habilidad número 3 que hace esa porquería no hace nada no hace nada hay que mal dios mío opa siri qué es esto no 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 avanzado guardar mí no comprender y no puedo usar habilidades esa partida está muy mala voy a cortarla porque en verdad no puedo jugar así sorry una hora después bien parece que ya ahora sí ahora sí hasta sonido tiene porque no tenía sonido madre mía william no sé qué pasa con estos emuladores son tan malos ahí está vemos que la q o sea la primera habilidad es como una ola que lo oxidan se aburrió de pegarme y se fue unas botas unos nikes claro que sí voy a tratar de tumbar top que lo obsidian dijo mira este main tiene el algo anda raro o no sé qué pasa con él y de nuevo estabilidad no se puede en el otro vídeo oh my god 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 ahí está yo no estoy haciéndole ni mierda a él me en este oh my goodness ayúdame pantera ayúdame negro ayúdame ay casi se la robó bueno ni cerca de robarse sinceramente yo no sé cómo funciona el amor y además me quedé muy atrás en el armeo en daño exudero y este loco el no pantera está imparable ahí van mantis muerte oh my god no hay que la q está en 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 cooldown y me matan y me matan me voy me voy me voy ya 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 déjalo me voy a ir este personaje como que no sé no me no me agarraba pero vete ok ahí está estabilidad no entiendo es como que pone lento no se va de su cuenta estabilidad eso fue no sólo cierto en el bot perdón en la parte de abajo están mamadísimos bien bien hecho papu ese es mi ángel en todo el sentido de la palabra ángel ángel me atacan a mí me atacan a miento pendejo y la habilidad la vida número 2 es una pasiva o que no no es una pasiva en nada es la una que te deja como un aura de agua o algo así ahí está una olita tira bueno ya bueno voy a ponerme la una y me voy a curar voy a ver si le puedo dar a iron man iron man iron man muérete iron man iron man iron man muérete 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 y me dijo me dijo f f f f no tengo flash puto negro lo ven sólo voy a decir eso me dejó el maldito bueno era mucho también hay que decirlo y con un amor como que 0 3 y una asistencia yo sí estoy mal jugando aquí no sé que quizás juega otra partida y elimine esta hasta aquí porque dios mío que pegue ah madre mam但 mam sy momar cat mamma cat mamma cat vamos en medio ayúdenme en el medio ayúdenme en el medio ayúdenme en el medio ayúdenme en el medio me voy y no me ayudan nada deja que déjalo déjalo deja déjalo ea qué es esto qué es esto narrow te quita, te quita. Ya me agarraron. ¡Pero dios mío! Eh, GG. Eh, GG. Tengo flash, pero no lo voy a usar. Ay, pero ojo de halcón. Se nota que se el vengador más fuerte que hay. Devuélvete a la base. La base es ahí mismo, pero creo que si tú haces recall, te llena más rápido la vida, digo yo. No estoy seguro. Bueno, por lo menos en League of Legends creo que es así. Eh, sí, vete, bruja, el top. Yo soy un inútil, no voy a hacer nada, solo voy a estar acá tratando de defender el medio. Eh, bueno, menos uno, eh, menos dos. Eh, wait. Utiliza. Utiliza. ¿A dónde va? ¿A dónde va el amor? Explíqueme, explíqueme lo del amor. Ángel, pero tú estás... Eh, ¿cómo se usa esa habilidad? Voy a tratar de hacer una estupidez. ¡Ah! ¡Pero puto! ¡Puto! No, eso salió muy mal. Cúrate, cúrate, cúrate. ¡Quédate aquí! ¡Quédate aquí! ¡Quédate aquí! ¡Quédate tranquilo! Oh my God. Oh my God. ¡Oh my God! Eso salió muy, 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 muy mal. Qué triste, Dios mío. Dios mío, no puede ser más fail. Eh... ¿Qué pasa con ese personaje? WTF? WTF? ¿Se cura? Son dos personajes en uno. El mejor personaje del juego. ¿Qué? Hasta se teletransporta. Está bueno ese personaje. Está muy bueno. Pero bueno. Eh... No creo que ganemos, sinceramente. Este está muy fail. Cuatro... Perdón, 0-4. Voy a... Ni el rojo me quiero robar por si acaso mi equipo lo necesita. Qué mal, Dios mío. Enamor tampoco es que sea muy bueno. El método de utilizar las habilidades de enamor es el problema. Yo de verdad... Es que yo no entiendo. ¡Ah! Ahora que tengo mis compis acá, no quiere pelear, ¿verdad? ¡Tira la bendita habilidad! ¡Ah! Maldita, 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 maldita. Ven, maldita. Sí, 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 sigue, 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 maldita. ¡Sí! ¡Oh! No, my God. Es que yo no puedo con eso, de verdad. Es que es muy difícil. ¡Ey! No, no, tranquilo. Tranquilo, Ángel. Yo soy un inútil, Ángel, lo siento. Es que... ¿Cómo se utiliza esta puta habilidad? ¿Qué rango de mierda tiene esta habilidad? Déjame tirarla para ver si hace algo. Ok. Ok, ok. ¡Ey, flash! Y tiré flash y todo. Yo no estoy entendiendo ni qué está pasando, ni quiero saber qué está pasando. Pero creo que... Yo no entiendo. ¡Ay, qué mal! Double KO. Hizo de todo ahí ella. Claro, con mi ayuda. Es que sin mí, no iban a poder hacer nada. Imposible. Sin mí. Estos pringados, ¿qué van a hacer? Nada. No van a hacer nada sin mí. Tenemos la base de ello abierta. Yo, como soy un total cero a la izquierda, voy a tratar de robarme la partida. Voy a tratar de hacerlo. De alguna... Bueno, si pelean. Pero... Pero, 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 pero el medio. Pero el medio. ¿Qué hacen todos para bot? Nos van a romper hasta la mamacita aquí. En esta vuelta. Hasta la mamacita nos van a romper. Pero, pero, pero... ¡Qué mentira! Ni cerca de Iron Man estaba yo. ¡Aléjate de mí! Me van a dejar solo. Pero, ¡oh! 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 Iron Man, pero... ¡Oh! Pero no hay respeto a Iron Man. No, tú no me tienes respeto. Iron Man no me tiene nada de respeto. Y si no me tienes respeto a mí, yo no puedo tener respeto a él. ¡Mierda! Esta puta habilidad que nos sale, no entiendo. Pero de verdad, yo no entiendo qué hace mi equipo. Mira, mírala, 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 mírala. Esa está peor que yo. Esa está más desubicada que yo. Todo. Quicksilver se ve... Yo lo dije al comienzo. Se ve que está mamadísimo y está mamadísimo. Ah, la bruja está también muy fuerte. Pero, ya que están ahí todos, tú ven esa torre. Se ve ahí medio floja. Así generan más Mega Minions o como sea que se diga eso. No, pero pegan duro, lo mínimo. Ah, 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 mátalo, ángel. No lo mataste. Uy, casi. Pero bueno. Let's go. A morir otra vez. La, 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 la. Voy a ir al top a limpiar. No me queda de otro. No sé por qué soy nivel 15. Debería ser nivel 2 o algo así. Porque no. Sinceramente, mi farmeo está pésimo. Ahí va el Hawkeye este. Déjame en paz. Déjame en paz. ¿Por qué pega tanto? Déjame tranquilo. Voy a curarme un poco. Puto Hawkeye. Tiene que... Ah. Bueno. Esa habilidad de verdad. Tener que darle click. No me ayuda mucho. No es por excusarme. Pero hay que... Tener que darle click a la puta habilidad. Es un poco pesado. Y redireccionarla. O no sé cómo sea que se diga esa porquería. Es lo más difícil. Ah, ah. Pero tanto... Y yo hablando mal de mi equipo. Y ellos están allá tratando de ganar la partida. Y yo acá como un estúpido. Haciendo no sé qué cosa. Ah, bueno. Casi matan a ese. Voy a tratar de matar esto. Te voy a dar. Te tiro aquí. Voy a farmearle la jungla. Ay, no. Ya vienen. Iron Man, tú de verdad cansas, men. Tú cansas. Iron Man, de verdad, 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 de verdad. No de mentira, no. De verdad. Me cansa. Cada vez que me sale un bendito Iron Man en la misma historia. Tiran ataques de tomar por culo y te pegan. Y te stunean y te empujan y todo. Y al final y al cabo pierden como quiera. Porque ninguno gana. Siempre pierden. Eso sonó muy HBP. Para una persona que va 1-6. Pero la verdad. No me puedo decir. Tengo un mono. Y estoy peleando contra otro mono. Gorilla Mael. Está. Me estoy ganando todos los buffos de la jungla. A ver si por lo menos así hago algo. Y farmeo, obviamente. ¿Por qué? La bruja sola en top. Ayúdenla, por favor. Eso parece que está nomadísimo. Al final, al final, al final. Creo que... No hice nada. Ayúdenme. Ayúdenme. O el culo. Cul obsidian. Cul obsidian. Cul obsidian. Pero... Oh, pero ¿y esa falta de respeto, culo obsidian? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Calvo! ¿Qué? ¿Qué haces? Mierda. Necesito ayuda. ¿Qué hacen todos dispersados? ¿Qué hacen todos dispersados? Tira esta habilidad que no sirve para nada. Y pega la cul obsidian. Yo me estoy curando más vida de la que cul obsidian me está dando. No sé con qué. O qué verga. O qué pasa. No sé qué pasa. Que me estoy curando más de lo que cul obsidian me hace. Hay uno legendario ahí. No sé de quién. Si en mi equipo o del otro equipo. Cul obsidian. ¿Te quieres ir? ¿Verdad? ¿Te quieres ir? Ay, se quiere ir. No te vas a ir, bebé. No te vas a ir, bebé. ¿Por qué aguanta tanto este... Ya ve decir que este Pokémon. Lo que pasa es que veo mucha agua y mucha cosa. Este men, ¿por qué aguanta tanto? ¿Se da por los bufos de la jungla? ¿O algún equipo que tengo puesto? Yo no sé. Yo voy a seguir farmeando en la jungla. ¿Cómo debe de ser? Na, 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 na. ¿Por qué se cura? ¿Alguna habilidad del amor se cura? Yo creo que la habilidad de tienen alguna... Hacen algo ahí. Yo no me voy a poner a leer esa habilidad. Y menos en inglés. Se quedaron así, sin leerse. Que la vaya a leer el que creó el puto juego. Ta, 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 ta. Yo farmeando tranquilito en la jungla. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Pareco retrasado. Ta, 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 ta. El medio. Hay muchos Minions en el medio. Mi gente. Mi gente. Yo le voy a decir algo. Podemos... ...ganar la puta partida si queremos. pero si la bruja decide no morirse que es la que más rota está y más daño hace podemos ganar pero como yo lo veo y como la bruja aparenta querer no vamos a ganar entonces voy a hacerme el rojito acá el rojo normal y atacar esto lo malo es tener que clic 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 no se habla bueno ángel bien ahí te llevaste uno y moriste como debes bueno te gasto perdón y moriste ya soy nivel 18 yo creo que no puedo subir más de nivel pero estoy firmeando para ver si reúno me compro algún ítem mamadísimo que en verdad no sé no sé cómo funciona lo que también me lo me lo pime lo me lo sugieren y yo los compro creo que si tú lo abres puedes comprar algo que quieras a preferencia pero estoy seguro puedo comprarme eso pero ya lo tengo creo que ya tengo todos los todos los todo lo que pero dio pero fue un segundo que le pasa a este puto juego tú duras un segundo sin moverte y ya te estoy tienes que moverte son unas nenas en este juego en este juego ya parece que el nivel de tolerancia que tienen de no moverte es extremadamente grande o sea literalmente dos segundos sin moverme y ya se estaba quejando el juego por favor por favor este parece el green by green hay un móvil que está matando el negro está peleando contra contra la pantera de tapamos ayuda me 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 ven ven acá acá ven negro 20 en ayuda pero 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 ayúdame por favor puto negro perdón como que yo no soy negro y eso es lo triste que todos los negros se burlan de los negros pero si bien un blanquito y nos dice negro pues nos quejamos ya queremos matarlo arrancarle las bolas ser racista lo que sea pero si un negro le dice negro a otro no hay problema entre negro nos decimos negro y no hay problema yo quiero matarlo a él yo lo quiero matar ven acá ven acá ven acá ven acá ven acá ven acá no 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 pero con tus compis verdad déjalo o sí o sí o sí o sí o sí o sí así filo de puta ahí estás esto es un canal cristiano pero a veces me sacan de mi casilla esta gente ahí está si mataron matando la jungla entera la jungla me ha dado a mí el poder ya tengo el poder tanta 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 y vamos a tumbar el medio ahora por favor no sé qué te da la plantera esa ya sé porque él no quería matarle que una pantera y él obviamente black black panther no puede matar panteras él es es pro panteras pero pantera no puede matar panteras es la lógica una pantera no puede matar pantera para la pantera le da lo power al to my goodness my goodness my no no y voy a joder a ya lo voy a detraer mientras mis amigos van al medio como debe de ser acá aquí estoy vengan 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 putos vengan vengan punto el que no venga ya lo dije punto el que no venga vengan 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 a donde me qué pasó mi amor se quedó como un rato en el aire ahí no lo vieron a ven punto el que no venga 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 punto el quicksilver punto el que no venga punto el que no venga punto el que no venga venga iron man Puto el que no venga Puto si me quedo Puto si me quedo Puto si me quedo Vete, vete, vete Puto, puto, puto ¿Cuántas veces he dicho eso? Cero family friendly Ajá, vengan, vengan Me quedan aquí Mírame aquí Lelo, lelo, lelo Lelo, lelo Ah, mírenme ¿A dónde, 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 Iron Man? Ah, mírame aquí Iron Man, Iron Man, pero mírame, mírame O sea, yo estoy al frente tuyo, Iron Man Al frente tuyo, Iron Man Vengan, vengan Vengan, puto Mi amor es un dolor de huevo Porque no muere, o sea, mi amor es inmortal Ángel, ¿qué te pasó ahí? Ya, 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 ya Ya le quitaste el chiste Ah, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, 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 así no Así no, así no Así no, así no Así no My goodness Ah Pum Ah, puto No, puto No Wey Y le di mal Es porque está clickeando esto Hablando de inmortal y me vienen y me matan ¿Qué más me puedo comprar? De ataque Quiero hacer mucho daño Lo más caro Esto Eh, ¿cuánto tengo? Pues yo me lo puedo comprar ¿Por qué no me lo puedo comprar? Ah, porque tengo que ir por parte No Bye Pre-order Ah, pero hay que pre-ordenar Esto es Amazon Esto es como Amazon O sea, tú tienes que pre-ordenarlo Ya, ya entendí Ya entendí Ok, que ya no me puedo comprar nada más Ah, es que en amor se arma tanque ¿Cuáles son las más caras? ¿Yo tengo las más caras? En amor es tanque Ya, ya me di cuenta Ya me di cuenta En amor es tanque Entonces, se arma tanque Pero yo quiero perder un poquito de ella Oh my god Reduce el ataque físico, creo Bueno, lo dejo así entonces Ya no hay nada más que pueda comprarme Ya no hay nada más que pueda hacer La partida La Larguísima Voy a ver si mato a Iron Man Iron Man Iron Man Iron Man Iron Man Te vas a la verga Iron Man Iron Man Pero, ¿para dónde va? Pero, Iron Man Tú me hacías bullying al comienzo de la partida Porque ahora te estás corriendo Porque ahora corres Porque corres Iron Man Y te voy a... Ay, que se mueve Es muy tramposo Ah, eres tramposita Eres tramposita Maldito Iron Man Eh... Cúrate Cúrate Y vamos a atacar acá Muérete Y ya ganamos La, 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 la Dos mil años más tarde Bravo Bravísimo Bravo Después de media hora We Bueno, al final El amor Me gusta Y no me gusta Me gusta Por el in si El personaje Bien Bravísimo Se le puede dar No, no, no voy a agregarte Porque tú Tienes letras raras Y yo no entiendo esas letras Pero bueno Me gusta O sea Mi resolución del personaje Es que Si no tienes mano como yo Es una mierda Pero si lo sabes usar Y llegas al late game O sea El juego tardío Cuando el juego ya está avanzado Y ya está súper equipado Pues es un personaje interesante Porque se cura mucho Eh... Hace buen daño Etcétera En fin Es un buen personaje Si te gustó el video No te olvides de dejar tu like Comentar Compartir el video Por favor Es bueno que compartas O sea Yo nunca he visto a nadie Que haya dicho Exos Mira esta foto Yo compartí el video Con un amigo Eso nunca ha pasado Me gustaría que pase Sería bonito Eh... Verlo algún día Así que nada chicos Nos vemos en un próximo video Recuerden revisar este video completo Que quizás lo corte en algún momento No sé Eh... Revisar el video Si por lo del inconveniente Con el teclado Y toda esta hueá Que no funcionaban las habilidades Pero nada chicos Si de verdad le gustó Dejen su like Y recuerden que hice el esfuerzo Para poner las letras Un poquito más tardías Así tienen más chance De buscarla Y no me escriban Por favor Dos cosas Ni me escriban La letra Cuando la encuentren Háganlo cuando esté Toda completa Dos Bueno van a ser tres Porque me vino La otra a la mente ahora Dos No me pregunten Si de verdad Hay una letra o no En el último video Que subí Porque si la hay Siempre hay letra Porque para eso estoy De verdad Haciendo las cosas Como debe de ser En un orden Y tercero Hay una persona Uno de los suscriptores Que es bastante antiguo En el canal Que se creó Un canal de YouTube Y él lleva Como me dijo así Me dijo como Que lleva 40 suscriptores O algo por el estilo 40, 60 suscriptores No estoy seguro Y él me preguntó Si él puede participar Porque yo había dicho Que los YouTubers No participan Pero Entendiendo La situación Pues Creo que eso O sea Viendo que es reciente El canal Etcétera Uno se da cuenta De que no es Algo de De compis Ni nada planeado Porque Ok Puede participar Y viene a ver Y ni siquiera gana Pero Es bueno avisarles Porque ustedes son Los participantes Los suscriptores Y es para suscriptores No para YouTubers Pues yo le prohibí El acceso A los demás YouTubers A los que tienen canales De 500 600 suscriptores En adelante Se lo prohibí Pues No sé si Ustedes no estén No le molesta Que él participe Él me preguntó Y yo dije Así mismo Que en el próximo Video que grabe Pues iba a preguntarles A ustedes Con que uno En el chat En este video Comente No me interesa No me importa O da igual Que participe Ya yo entiendo Que sí Pero si se oponen O me dicen Que no Me escriben por el Facebook Que no Que no participo Lo que sea Pues le dejo Saber Y listo Pero entiendo Que no hay Ningún problema Con eso Pero ustedes Son los que saben Y no quiero Inconveniente Porque saben Que yo siempre Trato de hacer La cosa Lo más transparente Posible Y si gana Un YouTuber Pues van a decir Que esos compis Que están a lugar Y no quiero Además No quisiera Que gane Alguien Que un canal Grande Etcétera Mil y pico Suscriptores Etcétera Porque al contrario Esa persona Sinceramente Debería estar Haciendo el sorteo No yo En dado caso Porque tiene ya Un público Más grande Etcétera Y ustedes son poquitos Y lo hago por ustedes Entonces sería Un poquito estúpido Alguien con un canal Pequeño Ponerse a A truquear Las cosas Y todo ese En rollo Así que nada chicos Muchas gracias Por ver el video Si les gustó Ya saben que hacer Y nos vemos En un próximo video Bye